Creo que debemos estar orgullosos del movimiento que tiene el parque industrial porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido hace, sí, tres semanas atrás, dos lunes siguientes reuniones con Daniel Koch, que es el encargado de Vialidad Nacional de esta zona, para ver, darle mayor seguridad al ingreso del parque industrial por la cantidad de camiones y vehículos que ingresan al parque. Y cuando ingresan camiones, salen camiones porque ingresa materia prima, se transforma y luego se vende el producto final. Y eso es muy importante, la cantidad de autos, etc. Hoy día y mañana, jueves y viernes, se está haciendo un censo, si ustedes prestan atención en la ruta, se está haciendo un censo para ver exactamente cuántos autos ingresan al parque, para de esa manera ver qué es aconsejable instalar en el acceso al parque, que sea una colectora central, por ejemplo, una rotonda, pensando más allá, un puente, porque vemos mucha peligrosidad en el tránsito del parque. Y ahora se une también una empresa importante que se ha instalado del otro lado de la ruta, como la zona del parque industrial número 2 para Crespo, que va a tener un movimiento importante de camiones, que la derivación a la ruta es a través del acceso a nuestro parque también. Entonces va a ayudar a congestionar más aún el tránsito. De manera que es un tema importante y ahí se ve de que realmente el parque tiene movimiento, por suerte. El parque y la ruta en sí, ¿no? Es intenso y por eso, bueno, no se deja de soñar en esa autopista Crespo-Paraná o tal vez, no sé, Nogollá-Paraná, ¿no? Sí, sí, bueno, es un proyecto del año 2012 que está. Los otros días justamente en esta reunión que tuvimos lo estábamos revisando a ver qué tenía ese proyecto planteado. Pero bueno, increíble ya que hace 10 años de que se está hablando de eso. Pero creo que la verdad que está dilatado eso. Pero entonces igual nosotros tenemos que ver si podemos darle mayor seguridad. Porque en esta situación uno tiene a colectora a la derecha y tiene que prestar atención del vehículo que viene de frente y el que viene atrás y más los días de neblina en invierno es muy, pero muy peligroso. Así que estamos tratando, por ejemplo, en avanzar en eso. Pero dado a que el parque tiene movimiento. Y ya está. Gracias.